Si, vamos a intentarlo otra vez, supongo, no se, no se que, no lo se Bajo de nivel, si, nada es permanente Solo lo que hagamos fuera de la partida, de las rutas, es permanente Todo lo demás no es permanente Vamos a ver que tenemos Tenemos una ruta fácil con Pokémon psíquico probablemente Una ruta difícil con Pokémon roca Y una ruta fácil con Pokémon gloomy ¿Qué será este? ¿Veneno? No lo se No, Diglett se va, nada es permanente, solo lo que hagamos afuera Voy a usar la de los psíquicos Vamos a ver que hay No me molestaría un Veldum El problema es que nunca va a evolucionar Literalmente nunca va a evolucionar Pero lo voy a atrapar porque uno nunca sabe Si, Saúl No, le voy a poner Saúl al Al inicial, al Torchic Ok Le doy 8 minutos el nombre al Diglett Así pasa, así pasa Mr. Mime, no, gracias Un known, no, gracias Sí Tengo que Lo siento, esto no es personal Tengo que hacer esto Tengo, tengo que hacer Tengo que hacerlo O sea, tengo que Tengo que O sea, esas no son mis reglas Son las reglas del juego No, no quiero Mr. Mime Veldum con la piedra de ternura integrada Digo, o sea, igual y si evoluciona Pero, uh Mira, voy a capturar Pokémon Ya que vimos como es este juego De que a veces se pasan Voy a capturar todo lo que vea que sea chido Disarming Voice Sí, en vez de Growl Lucky Chant No Este O por Dios Nano Ah, ya son todos No, me falta por ver uno Uno Hay uno nuevo Abra No Estoy bien con Ralts Es más o menos lo mismo No hay nada aquí Aaron Y tengo bicicleta Entonces, ¿no? Sí Vamos a la bici Tal vez no Porque está glitcheando el juego Es Emerald Rogue el juego Está en la descripción Sí Todas las berries que necesitemos No usamos ni una la vez pasada Pero uno nunca sabe Ah, ok Vamos a ver qué hay Uh, espera, espera ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Fresh Waters Eso es bueno Tres pociones Muy bueno Muy, muy bueno Entonces, si compro objetos Afuera de esto ¿Crees que se queden conmigo Para siempre? O sea, siempre vamos a empezar Con tres pociones extras Si compro tres pociones En En el Hub Ok, y ya es todo Lo que había aquí Uno, dos Sí, exacto Necesitamos un Pokémon Necesitamos un Pokémon de sacrificio Uno o dos Pokémon decentes Así es esto Este Así pasa Así pasa Ok, entonces ahí está la salida Después tenemos Hay un Pokémon fuerte aquí No sé si estoy listo Para pelear con un Pokémon fuerte Pero vamos a ver ¿Y si guardas Pokémon en la PC Y lo sacas antes de empezar? No creo que Pueda guardar Pokémon en la PC ¿Qué eres? Un Poli-Rat Digo, lo voy a atrapar Porque No me mates Vamos con Mukkapapur Lo voy a atrapar Porque uno nunca sabe ¿No? Uno nunca sabe Cuando puede servir Un Poli-Rat Pues Vamos a Vamos a atraparlo Headbot y Metal Claw Eh Sí Metal Claw En vez de Garden Rock Tomb En vez de Tackle Robert Yo no tengo que dar permiso De nada Ok Nada mal Nada mal Hola Tiki ¿Cómo estás? Ah Déjenme Ir por los otros nombres De los Suscriptores Vamos a ponerle LOL Eso es todo Mira Yo no me voy a quejar Atrapamos un buen Pokémon Ah ¿Y qué es tu Battle Prep Restop? ¿Qué reyes es Battle Prep Restop? Ok Vamos a ¿Hola? Este juego está muy extremo Está No sé ni qué está pasando La mayoría del tiempo No No Sí sé cómo evolucionan Los Pokémon Gracias ¿Tú qué ¿Tú qué haces? Aquí Special Moved Tutor No tengo dinero Para nadie de ustedes Ah Aquí no hay nadie Que me No hay nadie Que me cure Quiero que me Me curan Por favor No tengo nada De dinero Ok Ah Cúrame Sí Gracias Ok Ajá No estoy listo Para No creo estar listo Para el gimnasio Ah ¿Quién sabe? Igual sí Solo LOL Me da miedo Vamos a ver Vamos a ver ¿Otra vez es Juan? ¿Siempre es Juan? Vamos con Muccapapu No fue buena idea Vamos con Smash Oh por Dios Esto no se ve muy bien Confusión Adiós Eso es todo Omanai Confusión Debería usar Double Team De hecho Olvídalo ya, ¿no? Confusión Ok Nano Todo Por favor Modslap ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tú me estás destruyendo? Ah Ok Eso no Todavía no acaba Todavía no acaba Hasta que se acaba Esto no acaba Hasta que se acaba Le ganamos a Juan Le ganamos a Juan Nada de Efe Nada de Efe Le ganamos Tenemos una medalla Ok Si, no Vamos a continuar la aventura Vamos a continuar Uy, me dieron Cut Ok Y estamos aquí De regreso Ok Aquí me van a dar uno de fuego Pero es difícil la ruta Según esto ¿Cuánto dio el televisor directo? Me cargue Oye, ahí no puedo usar el chat Oh, por Dios Gamer Top Typical O sea, normal No quiero un normal Calm Energetic ¿Qué será Energetic? Energetic será de Eléctrico Porque un eléctrico No me cae mal, ¿no? Debo que mi teléfono Se va a descargar Suerte Suerte, Danix Ah, voy a usar Energetic A ver si es eléctrico Porque un poco Un eléctrico No me caería mal Le gané al campeón De joven Así es De hecho, sí Siempre te veo Pero no puedo usar el chat Oh, por Dios Sí, YouTube A veces Tiene sus cositas también Pero gracias, Game of Tú no te preocupes Eléctrico El pinche Juan No No quiero un Lapras Un Marip No me caería mal No tengo muchas Pokebolas Ok Lo atrapamos Eso es todo Fue mucho más fácil De lo que pensé Este, vamos a ponerle Grey Pero quiero hablar Ya, sí Eso sí 100% Es mejor cuando se puede hablar Grey ¿Qué más hay? Snorrent Nah Lapras No ¿Es todo? No, hay otros tres Veldum Ya tenemos Aron Ya tenemos Ok Falta uno Ah, Veldum Ya Al final No, no lo terminamos No lo descarto Pero No lo sé ¿Qué más puede haber? Carmory No No, estoy bien Aquí Tres súper repelentes Más vallas Siempre son buenas Ah Esto tiene que ver Que es un objeto Pero no lo es La caja en el peor momento posible Sí Twitch me Me molestó ¿Lees los comentarios de YouTube? Sí Y también de TikTok Y de todos lados Bueno, son los únicos Los lugares donde estoy Pero Tranquilo ¿De qué trata? No estoy 100% seguro Todavía Si te estoy sincero Solo sé que Cotton Spore no Solo sé que Han pasado muchas cosas ¿Te quedan ido en Twitch? Antes de irte No Este Por eso me fui cuando me fui Porque ya me pagaron O sea Para que Sacar todo así de jalón Take Down no ¿Qué no deberían de evolucionar? Ah Sí Justo iba a decir ¿Qué no tenían que evolucionar Todos mis Pokémon? Y mira Sí ¿Qué no? ¿What? ¿Qué le pasó a mi? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi equipo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi equipo? Olvídalo Si quiero regresar Este Vamos a atrapar este No A ti no A un Aaron No me caería mal Chido ¿Por qué me ha contestado varios? Sí A menos de que esté spameando Como Robert Y amenazándome Como si tuviera Algo de poder aquí ¿Qué le pasó a mi Torchic? ¿Qué le pasó a todo? ¿Qué le...? ¿Por qué? A Un Frosted Nuestro hermano Se escaparon Se jubilaron Se fueron Me engañaron Ah Un Skarmory No estaría mal Ahora que sé que no tengo equipo No estaría mal Protect Nada Roar No Iron Head Sí En vez de Metal Club Si después de que a James Inicia el team Eso es lo que quiero Menos el que tengas No lo sé Hola ciclistas Sin audiencia Ya sé Robert Ya sé Yo lo sé Yo lo sé Estoy Confundido Lastimado Uh Vallas Siempre son buenas Me timaron Um ¿Se murieron todos? No Sí Tienes razón Se murieron todos Entonces Oh Tienes toda la razón del mundo Es porque se murieron Ok Un game show Ok ¿Vamos al game show? Sí Creo que hay permada No lo sabía hasta ahorita Pero bueno ¡Wahey! Bienvenido al game show Tenemos dos opciones Una es buena La otra es mala Ok Una es buena Una es mala ¿Sabes qué? Vamos a Vamos a hacer un poco de trampa No le digan a nadie No le digan a nadie Un poco de trampa El de la derecha ¿Sabes qué? Sí El de la derecha Todo Me curaron Ok Voy a elegir Tengo miedo El de la izquierda ¿Sí? Oh no Skarmory Es más débil ¿A qué te refieres Con que Skarmory Es más débil? ¿Lo bajaste de nivel? Eso no pasa mucho Pero ya sabemos Cómo acaban los noslocks Lo bueno es que Este Es diferente Ah No vas a poner El malo El de la izquierda Dos veces seguida Ok Me curaste El de la izquierda Otra vez LOL subió de nivel Supongo ¿Y eso fue todo? Apestas ¿No ayudas en nada? Lo odio Lo odio No 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 me ayudó En casi nada ¿Tengo dinero? Tengo 800 pesos No me alcanza para nada Ah No creo que nos vaya muy bien No creo que nos vaya muy bien Probablemente vamos a perder Contra Winona ¿Para qué emuladores? Es GBA Tienes un Tropius Eso no es bueno Ah Vamos con Aaron No hay razón realmente Adiós Aaron Creo que ya te moriste Es para ver Es para ver Es para ver Ah Tropius Vamos con Grey Te voy a paralizar Te voy a paralizar Y Thunder Shock Ahora voy a usar Skull Circle Throw Ah Rest Sleep Talk Sleep Talk Ah Skull Porque ya voy a despertar Eso es todo Ahí vamos Ahí vamos No sé qué está pasando Lo tienes que parchar En la página está la La guía para cómo hacerlo ¿Quieres Electro Ball? Sí es mejor que Thunder Shock En teoría Air Cutter En vez de P Fury Attack No No Paint No Swift Como la Taylor No Voy a usar Circle Throw Y ahora voy a Rest No me mates Hijo de la Ok Grey No, no Take Down Fuck Me equivoqué Ah Electro Ball Adiós Electro Ball Vivimos No No vamos a vivir Skarmory Todo depende de Skarmory Es posible que ganemos Vamos a ganar Ganamos Ok Dos gimnasios Y me dan Flash Ok Vamos bien Entonces Ahora solo tengo a Skarmory Ok Permadez confirmado Feliz cumpleaños Mudka Papo Claro que sí Esto está intenso Esto está intenso Average Wet Uno Agua No Average Gloomy No No quiero hacer otro Game Show El Game Show medio valió ¿No? Si no te contesté las otras tres veces Probablemente no lo haga la cuarta Robert Otra vez se murieron todos menos uno Pero Pero seguimos vivos En 1710 Uh Felicidades Kirby Ah Corrosive Entonces ¿Qué es Gloomy? ¿Qué es Gloomy? Si Corrosive va a ser Veneno ¿Qué va a ser Gloomy? Abre Spooky Sí Dame fantasmas 100% Quiero fantasmas Mira Rhyhorn No tengo Pokebolas casi Tengo 5 Voy a tomar a Rhyhorn Porque es un Rhyhorn ¿Qué más hay? Wooper Lo tendría que pensar Top 5 pruebas de que todos los Pokémon se mueren La neta La neta sí La neta sí Vamos a agarrar Larvita Otra más Gracias Spikes No Stump ¿Por qué no? El Gloomy tal vez son todos los que sean de textura pegajosa No lo sé Está raro O sea neta no tengo ni idea Desde Fury Attack Cheap Away No Rock Blast En vez de Smackdown Y tenemos al Arvita ¿Qué más hay? Rhyhorn Hay otro más Hay otro más ¿Qué tiene que ver Spooky? Dijeron que era una ruta Spooky ¿Qué tiene que ver con un Númel? ¿Un Larvita? Digo Lo voy a atrapar Porque lo necesitamos Probablemente Necesitamos todos los Pokémon que Podamos tener ¿El Thrash? Sí ¿Por qué no? En vez de Cheap Away Qué ruta tan Spooky ¿Eh? Oh ¿Vamos a tener un Pupita? ¿Es Tierno Fantasma? ¿Me estafaron? La neta sí O sea Bastante Sí me siento estafado Oh Quiero ir del otro lado ¿Ya no puedo regresar? Sí Sí puedo Ah No Porque tengo la Acrobike Nada más Tengo la Acrobike Nada más No La Acrobike sí puedo ¿Qué pasó? Roberto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo subo eso? ¿Cómo? ¿Subo eso? Claro que sí Roberto Con gusto Pero ya no hay vuelta atrás Espero que lo sepas En YouTube No hay vuelta atrás Es con la otra visita Ahí dice que sí se podía Pero bueno Ah Tengo que pelear Presioné B Lo intenté Entonces Voy a suponer que sí Es otra bici Ah Air Cutter Necesitamos pelear con todo Literalmente Drill Run Sí Ah Lava Plume Sí Air Power Oye 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 que buenos Movimientos Bro First no Take Down Tampoco Gracias Y no me va a evolucionar Ok Esto no se ve nada mal Eh Rock Slide Sí Espera un momento Si está brincando Pero por qué no brinca Cuando yo le digo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? ¿Cómo brinco a veces? ¿Cómo le estoy? Ok Funcionó Nada más tenía que Obligarlo un poquito Voy a esperar a que haya otra ruta Aparte de esta Y para usar nuestra última pokebola Ahora como salgo de aquí No sé cómo Oh Ok Lo logré No sé cómo No sé cómo pasó Se rompió mi juego Un poquito Una pokebola Tres Quick Balls Ok Ya quiero capturar Al Wooper De hecho No quería Pero ahora sí quiero Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Cuándo nos va a servir Eso es todo Dark Balls En vez de Screech Supongo Atrapa un Electrode Para que se autodestruya Uy Eso está sad Genius Feathers ¿Puedo usar Cod? Sí ¿Y qué hay acá? Tengo miedo De entrar ahí Y que sea Al final de la ruta Sí que lo era No Quiero seguir explorando A mí no me obligan A irme A ningún lado Tres Tres Especial Defens ¿Qué hagrom es? Emerald Rogue Ah Repeat Balls Ok Estamos teniendo más pokebolas Eso es bueno Ahora sí Vámonos 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 Y tenemos O un Pokémon fuerte O nada Voy a elegir El Pokémon fuerte ¿No? Vamos a ver ¿Qué es? No quiero morir ¿Cómo vamos de vida? Skarmory va bien Un Raichu ¿Sí? Tenemos un Raichu Ok 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 John En vez de Modshot No necesitamos Modshot Y Modbomb Earthquakes En vez de Modbomb Ok Este juego Este juego Este juego Me está gustando Este juego Este juego Me está gustando Pokémon Emerald ¿Qué tanto es avanzado? Ah Es Pokémon Emerald Rogue Es un hack ¿No? Nada mal Nada mal el equipo ¿Eh? ¿Qué attacks tienes? Thunderbolt Es ¡Qué buenos ataques! ¡Wow! No podemos perder Vamos a ganar A mí no me engañan ¿Qué nivel aprende Terremoto Numel O la evolución? En el juego normal No tengo ni la menor idea No creo que sea Lo mismo que aquí Powerful Pokémon Otra vez Otro Pokémon fuerte Full rest stop Vamos a descansar No lo dejes morir Lo voy a intentar Créeme Vamos a curar No necesitamos comprar Pokébolas Ah No sé que realmente Si necesitamos comprar algo Cooper me gusta más que Quagsire Creo que a mí también A mí también A mí también A mí también El problema es que no se muera Sí Ese es Ese es Ese es el primer El principal problema ¿Verdad? Tenemos pociones Cuatro pociones Tres Freshwater Special Attack Vamos a dárselo a Raichu Defensa Vamos a dárselo a Raichorn No tenemos muchas pociones Hyper Beam Frustration Thunderbolt Earthquake Qué buenos movimientos Ok Robert Adiós Bye Todos despídense de Robert Lo pidió demasiado Para siempre ¿Qué tal? Sí Me lo han recomendado mucho Está en mis planes 100% No sé si quiero Que alguien aprenda Un movimiento Creo que tenemos Buenos movimientos Hasta eso Voy a comprar Pociones Tres super pociones Y vámonos Supongo Al tercer gimnasio Sí se puede Sí se puede Hola pollito Max siempre ganan Los últimos dos Serán bait Oh por Dios ¿Tú qué haces? Ah no Estoy bien No necesitamos pelea Estoy chido ¿Los inicias de pelea? No Probablemente no ¿Quién eres? No vi ni quién eres Ah ok Eres Broly O como sea que te llames Sí Broly ¿Pero puedes jugar Multijugador? Sí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Están mis planes ¿Queda que los fácil? No me mates Please Gracias Con Bosken Tengo miedo De que me mates Vamos con Cameroon Focus Blast ¿Vas a fallar Alguna vez? ¿O deberías de fallar Alguna vez Focus Blast? Qué bueno Porque si no Me hubieras matado Ah Earth Power Earth Power Adiós con Bosken Vamos bien Vamos bien Ah Si Permadeo Te quitan todo Es 100% Permadez Ah bueno Pero tienes razón Si no se mueren todos Vamos a ver Este Hitmontop Vamos con Quagsire Somos defensivos Close Combat Fuck Dude Earthquake Debería de matar Eso es todo Machoke Hmm Voy a curar Y ver ¿Qué haces? Ok Te voy a dormir Eso Y después Earthquake Earthquake No te despiertes Gracias Adiós Eso es todo Eso es todo Mira nomás Otra medalla más Ah Ya se está poniendo Un poco complicado Ah vamos a ver Si me quitaron todo No Ok Solo son los que se mueren Muy muy buenas noticias ¿Qué pasa si capturo Un Pokémon más? ¿Podré elegir A quién cambiar? Entonces tenemos Magical Una ruta mágica Otra Spooky Mmm Mira quiero otra Spooky Pero siento que me va a trolear el juego Y no va a ser ni Spooky Ni nada Voy a elegir esta Porque tiene más opciones Por lo que sigue O sea no Quiero poder curar eventualmente Entonces no quiero elegir Ninguna de estas dos Vamos a elegir la de en medio Y ver que hay Un Magnemite Estoy bien No puedo huir Neta Nunca nos vamos Nunca nos vamos a matar ¿Me vas a matar tú? Porque no puedo cambiar Ok Díganle todos Este Adiós a Díganle todos Adiós a Skarmory Este estuvo con nosotros A menos de que Lo capture Funcionó Ok Hola Magiro Nada mal Nada mal Este Takedown No Adiós a la gallina Metálica Ah No No lo quiero en el equipo Sinceramente Fue este Fue más Lo capture más de Necesidad No Ok Sigamos viendo que más hay Pero vamos a poner Alguien más en frente Para que no Tenga que usar Magnet Bull Vamos con Raichu Skarmory No Poink Ah Bien bajado ese valor Sí Pues le tuve Lo tuve que pensar Ah Poink En vez de Raichu No estaría mal Pokémon Rock Fuego No lo sé No tiene mucho Que jugamos Pokémon Estamos jugando Pokémon Rock Fuego En forma del Rocket Edition Creo que Stoink No Vamos a ver si hay otra cosa Como un Kirlia Exactamente Sí Y a Kirlia Lo quiero en mi equipo 100% John Sí Ok Toma tu John Para que duermas a todos Slash En vez de Sweep Veo un futuro Tiranita No lo digas No le eches la sal No le eches la sal Todavía Este Me es de Raichu Release Release Ok Ok Entonces no tengo Acceso a ellos De nuevo Más Mira nomás Vamos a ver Hay otros dos Pokémon aquí Plossal No Hay uno más Pero no quiero Sacar a nadie De mi equipo No No quiero Sacar a nadie No puedo creer Que voy a dejar Ir un Shiny Vamos a dejar Ir un Shiny Un sacrificio ¿Quién se iría? Raichu No quiero que Raichu Se vaya Tiene unos Super ataques Matarlo Vamos a honrarlo Como debe ser Y matándolo No Nada más voy a huir Lo siento Shiny Suerte Ojalá Vengas a mí En otro juego Queda un Pokémon Que no conocemos No Tienes tres tierras Y ya tengo eléctrico No me conviene No me conviene Cambiar uno eléctrico Por una tierra Además Todos son como diferentes Uno es agua El otro es fuego Y el otro va a ser un tiranita No, no, no No sé si Shiny Te den algo especial En este juego Por tener un Shiny Que es una posibilidad Es una posibilidad Muy grande Que si acabas la partida Con un Shiny Pase algo Natu no Ok, vámonos Vámonos Ok, sí Peleamos Relájate con tu Charizard Pro Hiper Relájate con tu Charizard Smash Quiere aprender Psychic Sí 100% Imprison No Future Sight No Charm No Payback No Raindance No Blaziken Vamos con Quagsire Y vamos a usar Earthquake Otra vez Ah, qué bueno Y el último Store Call Que se debería morir También de un Earthquake Eso es todo Eso es todo Uh, uh, uh Y Smash va a evolucionar Super Smash Mega Smash Super Mega Smash Ha regresado Ha regresado Ah Qué es esto Es Emerald Rogue El juego Uh, uh, uh A ver a mi Smash A ver a mi Smash Uh Oh, y es Hada Oh, wow Tiene sentido Tenemos Drayningis Ah, sigamos avanzando Vámonos No tengo Surf, ¿verdad? Todavía No, todavía no tenemos Surf No vamos nada mal Más vallas Siempre son buenas Digo, no sé En qué las voy a usar Sinceramente Pero Nunca son malas Las vallas ¿No? Ah No creo que Neistemos pelear Pero bueno No, no, no No necesariamente El ataque especial Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Muy buena suerte Vamos con Smash De hecho Y vamos al Psíquico Peligroso Porque me puede matar Pero Psíquico Adiós Metal Sound No Camero Vamos con Quagsire Earthquake Uno más Eso es todo Vinasaur Vamos con Vamos con Camero ¿Se muere? Oye, no Por favor No No me hagas eso Que no se muera Lavaplum Uno más Y Charizard Hmm ¿Tienes Rockslide? Sí Adiós Charizard Hermoso 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 Pues ahí vamos Saul Ahí vamos Ahí vamos Todos Ah ¿Puedo curar? ¿Qué tengo? De Tengo vallas ¿No? Debería de De tener este Una La que te despierta Que no No tengo De hecho Wow ¿Qué es la Chesto? Creo que es ¿No? Tengo una Awakening No quiero usar un Full Heal Igual y curamos ahorita Entonces este Vamos a ver si no hay unos objetos Acá abajo Pero no Sé que aquí arriba Sí vi unos Pero el futuro en el gimnasio muere Ay no Por favor Ay no Laxmints Ok Aprovecha los Pokémon salvajes ¿Para qué? ¿Para entrenar? Según yo ya estoy al límite Pero podemos ver Si ya estoy al límite No No estábamos al límite Ok 45 Todos El Slash Ah Sí Mejor que el Cutter Probablemente Cada Ya puedo O cuánto hay Ya no sé ni qué estoy diciendo Olvídenlo Este ¿Cuál es mi límite De nivel? Ok 45 es el límite Chido Ah para despertar a Quagsile Vamos a curar Estoy casi seguro que vamos a curar Eventualmente Porque quiero ir por acá Quiero Quiero ir a curar Average Chili Average Wet Calm Mighty Sí Sí podemos aquí Chido Quiero hacer unos Logs Siempre se me olvida poner el nombre A mí también 100% Ok ¿Qué Pokémon hay aquí? Hay 4 Ok Bueno saberlo Ojalá nos encontremos Algunos buenos Pero si no No pasa mucho Tenemos un muy buen Puck No Onix No me hagas esto ¿Por qué? ¿Cuántos Shinies hay? ¿Cuál es la probabilidad De Shiny? No quiero No quiero estar dejando ¿A quién quitaría? ¿A Skarmory? Probablemente Skarmory No, no me mates No te atrevas a matarme Ah vamos con Pupita Solo tengo 2 de Pitbull ¿Ya te moriste? Una bestia Una Una Pokébola más No quiero ver Quédate No Fzota Fzota Adiós Ah Y eso hubiera estado Muy bueno Hubiera estado muy bueno ¿Otro Shiny? ¿Cuántos Shinies hay? Carbos Moonballs Ok Tenemos otra oportunidad Tenemos otra oportunidad Si sale otra vez No sé si quiero pelear contigo Sinceramente Max Lures ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pokémon Go? ¿Por qué querría esto? No Levelballs Ok Bien 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 Tres Rock Tooms Ok Mis movimientos Están muy bien La neta Entonces eso no me preocupa Sludge Bomb Ok Sludge Bomb Está chido Acá ya está la salida Sí Acá ya está la salida Creo que quiero Quiero al Dragonair Pero no quiero que me mates Vamos con Smash Oh wow Estuvo Estuvo fácil Lo liberé Lo liberé Ok Vamos con Smash Y vamos a curar a Smash Con una poción Muy bien Dormelo con Camel Nada No es mala idea No es mala idea Kabuto no Dragonair Otra vez Gracias Ok Ahora con cuidado Adiós Skarmory Adiós Gracias Por pasarte Gracias Nos serviste demasiado Pero Dragonair Es lo que tenemos que hacer Muy sinceramente Ahora vamos a matar A unos Pokémon Rápido Para que suba de nivel Aquatail Sí En vez de Slam Ya subió de nivel Ok Vámonos Nada mal ¿Y tú que eres? Game Show No Los Game Show Estoy convencido De que los Game Show Son una trampa En este juego 100% Vamos a curar Pokéballs No No Voy a necesitar Pociones Ahorita Vamos a vender Tres Star Pieces Max Lure Las voy a vender También Nada mal Nada mal Ahí vamos Ahí vamos Este Hmm ¿De qué trata? Es un Pokémon hecho Rocklight Está muy chido La verdad Me está gustando bastante Vamos a vender Las Laxmint Eso me puede servir No Ah Dame No puedo comprar Muchas Hyperpociones Ah ¿Y tú que tienes? TMS Solar Beam Flamethrower No estaría mal Flamethrower No estaría nada mal Pero ¿A quién se lo enseño? Nada más sería A A Camero Y ya lo tienen ¿No? Tienen Lava Plum Que es más o menos lo mismo La neta De movimientos No me puedo quejar Todos tienen buenos movimientos Todos tienen muy Muy buenos movimientos Tal vez O sea Si no No necesitamos movimientos Voy a comprar Nueve Hyperpociones Y a lo que sigue Y a lo que sigue Y a lo que sigue Siguiente Siguiente Gimnasio Uh ¿Quién es? Roxanne Hola Roxanne Ah Magical Leaf Draining Kiss No No te hizo mucho Uh Calm Mind Calm Mind Draining Kiss Ok Vamos a ganar Fácil Probablemente Espero Espero ¿Verdad? No No me envenenes Oh ¿Tenemos Shedskin? No lo sé ¿Qué tenías que hacer Para jugar el ROM? Para echar el juego O sea Lo que está en la descripción Es el parche Y ya lo pones con el ROM En una página de internet O con un programa Está el tutorial En la página Que está en la descripción Psychic Adiós Magical Leaf Magical Leaf ¿Vamos a ganar? Creo que vamos a ganar Top Wet Nah Top Course Y Strong Pokémon Vamos a ver ¿Quién es el Strong Pokémon? ¿Dompan? No No Estoy bien sin ¿Dompan? Strong Trainer Eso no me lo esperaba Hola Maxi Creo que cometí un error Vamos con Camerut Creo que cometí un grave grave error ¿Cuántos pipí tiene Weather Ball? Porque si tiene 5 Puedo curar Pero si tiene más Tal vez ya no lo vale 10 Ok Tal vez no lo vale Entendido Camerut se puede morir No me preocupa tanto Camerut Adiós Camerut Vamos con Raichu Thunderbolt Soy más rápido Adiós Eso es todo Todos suban de nivel Crunch En vez de Dark Balls Eso es todo Vamos bien Vamos bien Quagsire Dragon Rush Ah Sí Mejor que Dragon Rage A este punto del juego Buenas es pipío Por Dios ¿Qué más? ¿Qué más? Cacturn Voy a usar Focus Blast Adiós Blazy Ken Voy a usar Thunderbolt No Raichu Oh no Earthquake No me mates Fuck bro Relájate Relájate un chingo Ok Vivimos Ninetales Voy a curar Y ver cuánto me haces Solar Beam No me hizo mucho Training Quise saber cuánto te hace No mucho Tiene sentido A Hyper Potion Después Psychic Ojalá te mate No te mató Pero el que sigue sí te mata ¿Por qué Gardermo se llama Smash? No hay razón Hola Daniel ¿Todo bien? ¿Todo bien? Torkoal Déjame curar Pykick Ok Oh Oh por Dios Estuvo peligroso ¿Me vas a dar una píldora? ¿Un TM? Solar Beam Killzop La neta no quiero ninguno ¿La neta? Ninguno de los dos es muy bueno ¿Solar Beam? ¿Por qué no? Oh no Para el prep Restop Sí Y aquí nadie me cura ¿Verdad? Puck bro ¿Tenemos tres Pokémon? Esto no se ve bien Esto no se ve nada Nada bien Hmm ¿Qué juego es este? Es Emerald Rogue Está padre Ok Vamos a tener que pelear Contra ti Un poco Para que suban Todos de nivel Dream Eater No Earthquake Para ti Sí En vez de Sandstone Safeguard Nah Lo bueno Lo bueno Es que creo Que va a evolucionar Ahorita Este Pupita Y también Dragona Entonces Vamos a estar Poderosos Vamos a estar Poderosos Eso que ni que Es aquí Este Gromhack Es como no es Lock Pero más automático Casi casi Sí De lo que se fumó El juego del creador De esto Está chido Está bastante A mí me está gustando Bastante Hola Norman Hola papá Tengo tres Pokémon No te pases De verga Por favor Black King It's all mine Vamos con Tiranitar Voy a usar Voy a usar Earthquake No voy a usar Crunch Tengo ¿Sabes qué me serviría? No No de defensa especial De defensa normal Me serviría Fue rápido Y sin dolor Solo verte morir Así pasa Dijiste Sí Tienes Todas las razones Ezequiel Voy a usar Rockslay No me mataste Eso es todo Uno más Uno más ¿Cómo? 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 ¿Cómo fallaste? Tiranitar ¿No puedes fallar ahí? Gracias Y luego Ursarin ¿Qué va a hacer? Matarme Eso es lo que va a hacer Ursarin ¿Matarme? Oh, ok Lo matamos un golpe Oh, por Dios Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Pero fallamos Y usó Ice Beam Pero seguimos vivos Por igual No tengas Ice Beam No Oye Pero estuvo bastante buena Esa partida Duramos bastante Sí Si quiero salvar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?